Estamos cumpliendo. El alcalde Diego Fernando González Marín le está apostando a hacer del municipio el Aguadas que todos queremos. En el sector del barrio obrero realizamos la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, la reposición de pavimento, un trabajo de embellecimiento y amoblamiento urbano y la construcción de un box colbert. Como habitante del barrio obrero quiero dar los más sinceros agradecimientos al señor alcalde por esta magnífica obra que nos hizo por acá por este sector ya que nos hemos beneficiado bastante con ella y también se ha prestado mucho para el embellecimiento del mismo barrio. Para los habitantes del barrio obrero es un orgullo estar muy contentos por este proyecto tan bonito. Mejoraron el sector con tan hermoso monumento. En nombre del barrio obrero y los barrios aledaños agradecemos al señor alcalde por el embellecimiento y la pavimentación de este espacio. Esta obra fue pensada para brindar mejor calidad de vida a los habitantes de la zona y contó con una inversión de 265 millones de pesos con recursos propios de la administración municipal. Seguimos trabajando por las vías, seguimos trabajando por el aguadas que queremos por el aguadas que queremos.